Estamos en el segundo día de vacunación, ya son más de 10.000 los médicos y enfermeras en esta primera línea inmunizados contra la COVID. Todos los detalles en el siguiente informe. Más de 9.000 trabajadores del sector salud ya han sido inoculados con el compuesto de Sinopharm durante las dos primeras jornadas de vacunación. Cifras que van ascendiendo en todo el Perú, pero que aún no son un indicador claro de lo que posteriormente será el ritmo de vacunación. Estimo que un hospital inicialmente es bastante mejor o es mucho más fácil organizarnos que en la propia comunidad. Yo diría que es un buen ejercicio, hay que seguir puliendo los tiempos, reduciendo los tiempos por cuando tengamos una cantidad mucho mayor. La mañana del miércoles, mil trabajadores del Hospital Levitarte fueron vacunados con las dosis que llegaron desde la Didis Lima Este hasta el Estadio Ollantaytambo de Ate. En este proceso se respetó rigurosamente la cadena de frío y se mantuvo la distancia social. Una jornada similar se vivió en el Hospital José Agurto Tello de Chosica. Según el médico infectólogo Eduardo Gotuso, parques y estadios son los espacios idóneos para esta labor. Ya sabemos en todas las series hay más o menos 8 por 7 personas o que tienen dolor o que tienen dolor de cabeza o malestar o algunos hacen pequeñas reacciones en la piel, otros hacen un poco de fiebre un día, pero todas ellas son cosas benignas. Después de ser inoculados es importante realizar una correcta vigilancia epidemiológica. Y es que aunque los efectos adversos son mínimos, en esta fase es importante poder detectarlos y monitorearlos. Nos colocan acá en el hospital también una pulserita en la que dice inicio de observación y fin de observación. Nos están observando después de la colocación de la vacunación 30 minutos. En el transcurso de ayer que ha sido el día de la vacunación, pues solamente he tenido un ligero dolor en el hombro, que es propio de cualquier vacuna. Y algunos de mis colegas han tenido un poco de cefalea, de dolor de cabeza. Desimonios que comparten los propios protagonistas, como la técnica Luz Domínguez, que elabora en el hospital de la base naval del Callao. Estoy feliz. Estoy feliz. Sí, es el sentimiento que tenemos todos. Porque pensé que me iba a hacer que perdoné la vacuna. Ahora mi familia también está contenta. Sí. Como se recuerda, se han puesto en funcionamiento más de 600 establecimientos para esta vacunación en todo el Perú. La meta es alcanzar los 141.367 vacunados en esta etapa inicial.